Música Hola, queremos invitarles al primer taller de líderes y lideresas en el área total organizado por la iniciativa Somos Más El evento se llevará a cabo el 28 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el restaurante El Panorama en la ciudad de Nueva York Como jóvenes es importante estar al tanto de toda la realidad política que vive nuestro país Este taller tendrá la duración de un día completo en donde se van a hablar sobre diferentes temas de interés para la comunidad ecuatoriana ¡Te esperamos! Música